Pues Carlos Alonso, gracias por acompañarnos hoy nuevamente en Semana. Esto lo tocaba a usted directamente y es un tema que yo creo que hay que pues quitar como todo ese veto, como lo decíamos ahora, no hay que ser morrongo frente a este tema, hay que entender que este es un tema de Estado, es un tema de interés nacional, es un tema, diría uno, incluso que si es complicado va en contra de la seguridad nacional, así que esto hay que hablarlo, hay que hablarlo de frente. Señor, perdóname y déjame decirte una cosa que acabas de decir, mira, es que es delicado por eso. Yo sí creo que esto tiene que ver con el tema de la seguridad nacional. Yo creo y lo he escrito que Petro tiene un cúmulo tan grande y tan preocupante de resentimientos sociales y de complejos personales que lo conducen a convertir en políticas públicas una serie de cargas de sus propios problemas personales, como por ejemplo, tú no puedes entender otro origen de un desastre tal como la tal paz total. Es decir, hay una serie de cosas prácticamente de la naturaleza del problema que terminan expresándose en cosas que son gravísimas para nuestra sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Dime una sola explicación distinta de un problema de estabilidad psíquica, como la actitud perseverantemente hostil de Petro con el empresariado. Eso no tiene a la luz de una discusión básica, elemental, juiciosa, otra explicación. Es decir, un presidente de la república no puede en ninguna sociedad mantener ese grado de hostilidad con un sector de la sociedad que es tan importante. Luego, el tema de los problemas psíquicos y psicológicos de un presidente de la república sí son de la mayor importancia social. ¡Gracias!